¡Todo listo! ¡Abrose el jinete! ¡Pide puerta! Los huevos de forma de condición alta y violencia y están generando ¡buena energía! ¡Uno recuerdo la vuelta y vuelta! ¡Ya está Héctor García como siempre! Defendiéndole, aciéndole los valores autólogos, con desempeño, presencia, esencia y potencia Aquí se revolta, se tiran, cerrando la puerta, bien hecho Siempre ser entero, siempre seguro, en el famoso Dominando el toro, pide que dice el atro, no hay nada que decaer en las dos caminos de todo Llegando con transmisiones, cuidándose en el retal El toro se sigue repreciando, es toro que sigue en común Así en las dos de allá, todo está consumado, tiene hecho muy corriente Dominando con todo este atro, pero no hay de mirar Llegando los lazos, esos lazos que generaron seguridad, se regresan Y regresan por el momento de la bajada, en este estilo que es en su cuenta Hay que hacerlo, así como no va a ser este valiente Apojándole la mano Cruzando la vía y recuperando el fatal Los lazos, los lazos, mis señores Todas las dientes都 no va a ser el ganado Gracias.